Buenas, hoy me he despertado con ganas de sumar y restar fracciones, así que voy a aprovechar y voy a hacer un vídeo de eso. Los habíamos hecho todos hasta ahora, menos este de aquí, el octavo, el de sumar y restar. Y también me quedaba una cosa que me había dejado por el camino, sin darme cuenta, que es un poco algo relacionado con el segundo vídeo que hice de multiplicación y división de fracciones, que era el de las fracciones elevadas a una potencia. Así que el siguiente vídeo se tratará de eso, porque no creo que en este me dé tiempo para hacer ambas cosas. Bueno, pues vamos a hacer algunos ejemplos de suma y resta de fracciones. Ya hemos hecho todos los otros que aparecen aquí en este mapa. Y lo primero que hay que saber sobre la suma y resta de fracciones es que para realizar una suma o una resta hace falta el común denominador. que es una manera formal de decir que tienen las dos fracciones que tener aquí abajo el mismo número. ¿Vale? Se pueden sumar o restar si tienen el mismo número debajo. Si tienen números diferentes, no se puede. Número de abajo decíamos que era el denominador y el de arriba era el numerador. Y a modo de revisión, si el numerador era más pequeño que el denominador, decíamos que era una fracción propia. Y si era de la otra manera, que era mayor que el denominador, entonces esa fracción se le llama impropia. Vale, eso es para refrescarles un poquitito. Entonces vamos a ver, para sumar y restar fracciones hace falta el común denominador. Y para eso hace falta obtener el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior, así que no voy a entrar en mucho detalle de eso. Pero sí veremos alguno calculado porque nos va a hacer falta para hacer lo que queremos hacer aquí como ejemplo. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Que sería 2 tercios más 3 cuartos. Y aquí hay que buscar un denominador común. Porque no tienen el mismo número debajo. Entonces, para eso necesitamos el mínimo común múltiplo. Y en este caso va a ser fácil, se puede hacer incluso directamente, pero vamos a hacerlo bien. El 3 solo se divide entre 3 para dar 1. Y el 4 factoriza entre 2 para dar 2 y ese 2 para dar 1. Con lo que 3 es igual a 3 por 1. Y 4 es igual a 2 al cuadrado. Ahora, para encontrar el mínimo común múltiplo. Hay que buscar los números mayores si coinciden las bases. Pero aquí no coinciden porque tenemos por aquí un 3 y aquí un 2. O sea que no hay por qué elegir nada. Simplemente se cogen todos y se multiplican. Entonces, sería 3 por 2 al cuadrado que son 3 por 4. Que nos da 12. Por lo tanto, debajo aquí en la fracción, el denominador común, el mínimo común múltiplo va a ser 12. Y este símbolo va a seguir aquí, ¿vale? Como un más. Y ahora la pregunta es, ¿qué número ponemos aquí arriba? Y ¿qué número ponemos aquí arriba? Pues como ya habrán visto el vídeo de las fracciones equivalentes, aquí es exactamente eso lo que hay que hacer. Hay que asegurarse de que lo que pongamos aquí se asegure de que estas fracciones sean equivalentes. Es decir, que no hayamos cambiado el valor de la fracción en sí. Esto es súper importante. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que sean equivalentes? Pues la pregunta es siempre, ¿por qué número tuve que multiplicar este 3 para que me diera 12? La respuesta era por 4. Tuve que multiplicarlo por 4 para que me diera 12. Entonces, lo mismo exactamente hay que hacer aquí. Lo que me daría 2 por 4, 8. Y ahora, esta fracción es exactamente la misma que esta, pero expresada con diferentes números. La siguiente es, para pasar del 4 al 12, ¿por cuánto tuve que multiplicar? Por 3. Entonces, arriba le hago lo mismo. Déjame borrar aquí lo que hay. Y me da que 3 por 3 son 9. Entonces, aquí iría un 9. Y ahora que tenemos estos dos expresados con el mismo denominador, gracias a la ayuda del mínimo común múltiplo, pues podemos sumarlas. Y ahora la suma es fácil. El número de abajo se queda como 12. Y los números de arriba se suman. Así que nos da 17 sobre 12, que es una fracción impropia. Porque el número de arriba es mayor que el de abajo. Pero como no tienen factor común, no se puede simplificar. Y se queda así la fracción. 17 sobre 12 sería nuestra respuesta. Este tema del denominador común no sirve solo para sumar y restar fracciones. También sirve para comparar fracciones. Entonces, la pregunta les puede haber dicho, en vez de que sumen estas dos fracciones, les puede decir, bueno, ¿cuál es mayor? ¿2 tercios o 3 cuartos? Y en vez de tener que sumarlos aquí, lo que tienen que hacer es el mismo proceso exactamente, donde se expresan sobre 12, sobre el denominador común. En este caso eran 8 y en este caso eran 9. Y ahora ya podemos compararlas y decir, bueno, es obvio que es más grande 9 sobre 12, que 8 sobre 12, ¿no? 9 trocitos, o sea, si partimos una tarta en 12 trozos, pues 9 de esos 12 trozos va a ser más cantidad de tarta que 8 de esos trozos que son doceavos, ¿no? Entonces podemos decir que como 9 sobre 12 es mayor que 8 sobre 12, que por lo tanto la correspondiente a 9 sobre 12, que es esta, es mayor que la correspondiente a 8 sobre 12, que es aquella. Y habríamos acabado la pregunta. ¿Vale? O sea que esto nos sirve, todo esto nos sirve tanto para sumar el resto de fracciones, como para comparación... Comparación de fracciones. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a irnos para abajo. Segundo ejemplo. 1 quinto menos 7 sobre 12. Bueno, vamos a hacer este más. Y ya más adelante haremos prácticas con negativos de esa manera, porque la resta es igual de fácil que la suma, pero tengo la sensación de que esta fracción es mayor que esta. Creo que si la pongo como negativos, pues nos van a dar al final una respuesta negativa, y eso a lo mejor ahora es un poco temprano. Pero bueno, debería de ser igual de fácil en realidad. Entonces vamos a hacer el mismo proceso por el cual buscamos un denominador común para empezar. ¿Cómo hacemos eso? Pues se escriben los factores de cada número. 5 es primo, o sea que solo se divide entre sí mismo. 12 no es primo, se divide entre 2 son 6, se divide entre 2, 3, 3, 1. Vale, repito que aquí el orden da igual. Pueden haber hecho esto. 12 es igual a, entre 3 es igual a 4, entre 2 es igual a 2, entre 2 es igual a 1. Y la respuesta sería la misma. 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado por 3. Es lo mismo que 12. Y aquí, 2 al cuadrado por 3. El orden es diferente. 3, 2, 2, y aquí es 2, 2, 3. Pero es exactamente el mismo, te da el mismo grupo de factores. Porque la multiplicación es conmutativa, como deberían saber, y el orden da igual. Entonces, esto nos daba 5 y esto nos daba 2 al cuadrado por 3. Como estamos buscando el mínimo común múltiplo, se cogería la versión mayor de cada número. Pero aquí hay 3 versiones diferentes, así que no hay ni siquiera que elegir, no hay nada común. Y por lo tanto se multiplican todas y nos da 5 por 4 por 3. 5 por 4 es 20, por 3 es 60. Así que, el denominador común va a ser 60. Y el número de arriba, pues, ¿cómo lo decidimos? De la misma manera que antes. Para llegar de 5 a 60, ¿por qué número hay que multiplicar? Pues eso se hace diciendo 60 dividido entre 5. Lo pueden hacer con la calculadora, como sea. Y eso les dará 12. Entonces, porque aquí tuvimos que multiplicar por 12, aquí tendremos que hacer lo mismo. 1 por 12, 12. Y aquí, para ir del 12 a 60. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar? Pues por 5. Entonces arriba se hace lo mismo. 7 por 5, que son 35. Y ya hemos acabado. Podemos sumarlas o compararlas. Si nos pidieran que las comparáramos, pues diríamos, bueno, esta es mayor. 35 sobre 35 sesenteavos son mayores que 12 sesenteavos. Entonces, se diría que 7 sobre 12, que es la fracción correspondiente a esta, es mayor que 1 sobre 5. Que es la fracción correspondiente a esta. ¿Verdad? De ahí que habríamos acabado de compararlas. Pero si nos piden que las sumemos, pues igual de fácil es. 12 más 35, bueno, 35 más 10 son 45. Más 2, 47. 47, 47 sobre 60. El número de abajo se queda igual. ¿De acuerdo? Es súper importante que sepan que cuando se suman las fracciones, se queda el número de abajo igual. Porque estamos hablando de... Bueno, la mejor manera que tengo que explicarla es esto, ¿vale? Si nosotros estamos sumando... Por ejemplo, imagínense que están sumando pollos. Para sumar, 2 pollos más 3 pollos. Y alguien le dice, bueno, no me tienes que decir que tienes en casa 2 pollos más 3 pollos. Me puedes decir que tienes 5 pollos y es más... Sencillo y más rápido que me digas eso. Que me estés listando ambos por separado así, sumándomelo. No tiene sentido. ¿Verdad? Pero... Aquí podemos hacer eso porque es el mismo tipo de animal. Pero si tienes en casa 3 gallinas... Y 2 perros... Pues cuando me lo digas me vas a tener que decir, bueno, tengo 3 gallinas y 2 perros. No me vas a poder decir que tengo 5 perros gallinas. ¿Verdad? Entonces cuando los animales son diferentes, aquí el equivalente es el número de abajo, el denominador. Aquí un cuarto más un tercio no se pueden sumar porque son diferentes tipos de animales. Pero si los ponemos los dos bajo un mismo denominador, 12 por ejemplo... Ahora sí hemos convertido a las dos fracciones en algo expresado en términos del mismo animal. Y podemos ahora sumarlo. El número que hay aquí se suma al número que hay aquí. Ahora nos da 9 sobre 12, etc. ¿De acuerdo? Entonces por eso hacemos lo del denominador. Porque es que si no estamos intentando sumar animales diferentes. En fracciones el número de abajo es el que te dice el tipo de animal que es. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un cuarto, por ejemplo... Pues tenemos una tarta aquí. Y nos dicen, bueno, un cuarto. Y a un cuarto le voy a sumar tres cuartos. Entonces tenemos un cuarto más tres cuartos. Pues estoy sumando un cuarto más uno, dos, tres cuartos. Entonces nos va a dar cuatro cuartos. Pero el número de abajo se queda como un cuatro. Porque estamos todavía hablando de cuartos. Y me preguntan, ¿cuántos son tantos cuartos? ¿No tantos cuartos? Pues la respuesta la voy a dar en cuartos, que es lo que me han dado la pregunta. En este caso, cuatro sobre cuatro es igual a uno. Una unidad y aquí ven que la pizza está entera. Siempre digo pizza porque me gustan las pizzas. Pero pueden ser tartas o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces por eso mantenemos el número de abajo igual. Si estamos sumando cuartos, eso es lo que tenemos. Y de igual manera, si estamos sumando tercios, esto es un tercio más o menos. Estamos sumando un tercio aquí, por ejemplo, un tercio más dos tercios o más tres tercios o cuatro tercios. Pues aquí tenemos uno y aquí tenemos que dibujar otros tres. Si vamos a sumar cuatro más y aquí tenemos que dibujar otro tercio. Tenemos un tercio más dos más otros más tres. Entonces estos son cuatro tercios y esto es un tercio. Para sumar un tercio más cuatro tercios nos da cinco tercios. Pero el número de abajo se queda igual, estamos hablando de tercios. ¿De acuerdo? Entonces el número de abajo es el que les indica el tipo de cosas que están sumando. De igual manera que en álgebra tienen X más Y más Z. Son diferentes letras, no se pueden mezclar. Se pueden multiplicar, pero para sumar no se mezclan, se dejan así. Si ahora las quieren mezclar tendrían que tener otra situación, como X más 2X más Y. Ahora sí se puede decir, bueno, eso es 3X más Y. Vale, pero bueno, la gente que no haya hecho álgebra todavía la haremos luego. Pero esto es la misma idea, solo se puede mezclar cuando se suma y se resta el mismo tipo de cosas. De acuerdo, bueno, pues haré otro vídeo de suma porque este se me ha quedado un poco cortito o resta. Y lo complicaremos un poquito ya más para la gente de tercero, de la ESO y de segundo. Entrando con temas de orden de operaciones, jerarquía de operaciones y ASO con paréntesis. Para que sepan cómo funcionan las fracciones a la hora de sumar, multiplicar, restar, cuando está todo medio mezclado. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!